El escritor Nabokov demostró que puede existir una tercera rama en el río del saber entre las ciencias y las letras, que se puede firmar un libro y se puede firmar una mariposa. Estas aricias de la orilla del Alto Tajo, que beben bajo el sol la humedad de la arena, tienen una pariente muy próxima que identificó Nabokov en 1941, con el nombre científico de Lysandra Cormion. Para identificar las especies de aricias, hay que fijarse mucho en esos delicados flecos que tienen por el borde de las alas, llamados cimbrias, y que pueden ser blancos o estar ajedrezados. Científicamente, afirmamos que las aricias coevolucionan con las hormigas. Literariamente, escribimos que los machos, al abrir las innombrables alas, son azules. Como el cielo bajo el que vuelan.